Hola, soy Armando Entrerino, hoy disfrazada. Esto es una moda japonesa que se llama Moda Lolita. Yo soy divulgadora de la Moda Lolita y es por eso que estoy aquí. Fenomenal vestida, me encanta. Bueno, bueno, qué bonito, con cancán y todo, ¿no? ¿Y es cómodo? Depende. En verano es más incómodo. ¿Quién te hace los trajes? ¿Cómo los consigues? Los trajes son de coleccionismo, se consideran de coleccionismo, son de marca japonesa. Este vestido que llevo hoy es del subestilo Classic Lolita. Y es de una marca que se llama Anna House Fashion. ¿Es difícil conseguir esto? Bueno, hay tiendas por internet. Sí. ¿Participas en muchos salones de estos demás? Sí, yo voy a muchos. Yo me dedico a divulgar la moda Lolita. Ayer hice una conferencia explicando la moda Lolita, que tuvo mucha gente, y estuvo muy guay. Me encanta, además es muy de mi estilo, así que igual te copio algo. Di que sí, cuando quieras te presto uno. ¿Pero qué? Gracias.